¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este vídeo y pues bueno, en esta ocasión quiero hacer algo un poquito reflexivo porque honestamente me sorprende el que haya este tipo de dudas a estas alturas o sea, tomando en cuenta que teóricamente el usuario de Arch es el avanzado, es el experto es el que ya ha pasado una gran cantidad de tiempo con Linux entonces lo que voy a hacer no es para que se me lleguen a ofender, no me lo tomen a mal simplemente es para que quede lo más claro posible y al final les voy a comentar algo como que en buen plan entonces estamos en Arch y esto pues es un cable Ethernet cuando tú instalas tu internet pues viene con un cablecito generalmente amarillo y este cable pues va en el puerto de Ethernet como su nombre lo dice de tu laptop o de tu PC entonces generalmente una punta va a tu modem y otra punta va a tu laptop o PC y generalmente pues va en este puerto ¿no? en el de aquí ajá, en este cuadradito ¿no? ¿Por qué yo lo menciono? porque hay gente que se queja bastante de que no le funciona el internet es decir, que no pueden utilizar el Wi-Fi que no les funciona la dirección de DNS que no les asignan una dirección IP distinta que no pueden gestionar o administrar su conexión de red que realizan ciertos cambios en su equipo y no se los reconoce y pues es principalmente para ese tipo de personas la razón y la explicación del por qué pasa esto es porque únicamente cuando tú instalas Arch desde la imagen ISO oficial te replica la configuración de red que tiene la imagen ISO es decir, su estado más básico ajá y tú cuando le pides opciones avanzadas pues no te las da porque no existen porque no las hay ajá entonces espero haber sido lo más claro posible ahora llegados a este punto hay una herramienta llamada YAY que te sirve para instalar paquetes de manera semiautomática o es como un helper como le dicen los puristas o un asistente como le digo yo y bueno generalmente cuando tú colocas la palabra YAY se te actualiza el sistema entonces yo sugeriría que obviamente el paquete de YAY se puede instalar de manera local se puede descargar y se puede instalar ahora lo que vamos a hacer es darle YAY y un medio S que sería la opción de instalar y vamos a agarrar del repositorio extra ajá vamos a agarrar el network manager ajá de esta manera network manager que sería el administrador de red ajá ahora igualmente del extra vamos a tomar lo que es el network manager pero en este caso vamos a agarrar el PPTP ¿no? este que sería el el peer-to-peer como muchos lo conocen el P2P ¿no? y bueno varias cosillas por ahí que ahorita no nos vamos a centrar en detalles del extra también vamos a agarrar el network manager y le vamos a poner guión open VPN yo sé que yo les he he dicho que las VPN generalmente no funcionan que no tiene tanto sentido habilitarlas porque pues bueno cualquier servicio de este estilo está obligado a compartir información con los estados bla 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 entonces pero sin embargo otra utilidad es esta herramienta de open VPN para gestionar la red entonces indirectamente jala dependencias no es tanto de que la necesitemos vamos a necesitar también el extra NM porque es como también se le conoce como network manager en este caso connection que sería la conexión de red y en su apartado de editor el editor de conexiones del administrador de red para los que pues les cuesta un poquito no y vamos a agarrar lo que es el network guión manager porque así aparece el paquete guión applet recuerden que que un applet no llega a ser una aplicación como tal es más como un una semi aplicación básica no o sea está como que en un limbo porque no llega a ser tan grande como una aplicación pero no llega a ser tan chiquito como un script no entonces yo el comando se los voy a dejar en la descripción del video ya para que lo único que hagan es darle enter y lo que va a hacer es instalarte todo si tú lo escribiste bien te va a dejar instalarlo ahora es importante antes de esto si si tú ya tienes conectado tu ethernet a tu pc y a tu modem puedes hacer un ping ajá y en este caso guión medio c que sería la cantidad o cancelar es más vamos a hacerlo al final para que no se confunden google.com menos c 8 o 9 o el número que tú quieras eso qué quiere decir que es la cantidad de conexiones o de veces que va a replicar esto no aquí se enumeran miren 1 2 3 4 5 6 7 8 porque le puse 8 al final si aquí yo le pongo 3 me va a hacer ese ping a las veces no que yo le indique no necesariamente tiene que ser google puede ser por ejemplo si tú conoces el la dirección física lo vas a poner allí el 8.8.8 que es lo mismo que google.com o cualquier tipo de página por ejemplo wikipedia punto com no esto es simplemente para verificar que tú tienes internet ajá porque si no pues no te va a dejar instalar ahora este yo le voy a decir que yes y ya puedo instalar todos mis paquetes ahora que tú no tienes ya hay por alguna extraña razón ajá este lo puedes hacer con pacman sí pero te va a costar un poquito más porque en este caso le vamos a poner este sudo pacman y un medio S mayúscula y al final le vamos a poner este recuerden que esto es una sola línea no confirm le voy a hacer zoom pero queda en una sola línea este sudo pacman me dio S todo el paqueterío no confirma al final y sería una manera de hacerlo con pacman entonces ya una vez que se instaló no basta con que esté en tu equipo hay que habilitar el servicio he aquí la frase que me hizo famoso y que me llevó a tener 50 mil suscriptores en su momento he ahí la importancia de systemd vamos a darle sudo systemctl que sería systemcontrol o systemcontrol no los quiero confundir enable es decir habilitar y con mayúscula le ponemos network para que no falle network es que es difícil hacerlo con el micrófono enfrente sin albur manager jajajaja punto service ajá entonces este lo que vamos a hacer es sudo systemctl o systemcontrol habilítame recuerden que no es lo mismo enable a start porque una cosa es habilitarlo al arranque y otro iniciarlo en la sesión en curso ajá entonces vamos a darle un enter aparentemente no pasa nada pero si lo hiciste correctamente te va a crear el enlace simbólico a lo que es el network manager ajá por eso lo estoy haciendo con ustedes este si no sabes que es un link simbólico chécate el canal porque ya se explicó hasta el cansancio ajá eh porque le damos el enable y no el start porque si le damos el start nada más se va a habilitar en este momento y cuando reinicie no se va a mantener ese cambio entonces con el enable se mantiene y básicamente que es como un tipo autorun no este que se carga al inicio no eh por ejemplo aquí yo puedo ver el status del servicio y puedo ver si está activo si está funcionando si está cargado si está habilitado no por ejemplo aquí dice enable y pues ya no este ahora lo que voy a hacer es nuevamente habilitar enable y le voy a poner network manager guión white que sería esperar para los que no saben inglés que esté como a la espera de la conexión online y esto lo vamos a poner como un servicio como un service ajá nuevamente para la gente que ya no ve queda en una sola línea que le estamos diciendo con permisos administrativos mediante la importancia de systemd habilítame el administrador de red eh aquí perdón aquí perdón como por eso hay que verificar gente eh con la importancia de systemd habilítame el network manager administrador de red pero el servicio que espera la conexión online ajá es muy importante esto explicación de por qué es muy importante esto porque si únicamente se inicia el network manager quiere decir que ok está instalado en tu equipo ok me estoy iniciando al inicio pero me quedo quieto ajá o sea el servicio se queda quieto y en este caso lo que le estamos diciendo es gestor de red o administrador de red en cuanto inicias espera a que el estado esté en línea y conéctate básicamente eso es lo que le estamos diciendo que no nada más se inicie y se cargue con el sistema sino que verifique que haya conexión a internet que se mueva ¿no? entonces este para eso ya estando arriba que se mueva ¿no? pues bueno muchos van a entender la referencia like si entendiste la referencia entonces lo que vamos a hacer es darle la orden de que este que esto se haga ¿no? ahora si no nos da ningún error quiere decir que está perfectamente bien este lo más recomendable es que tú aquí le des un reboot sí o sí ajá pudiéramos pudiéramos pero que no es tan recomendable o sea yo nada más para que vean que es posible pudiéramos ponerlo o iniciarlo con el start este para ver que está está iniciado que es compatible con nuestro arch y si verificamos el status podemos ver que está funcionando y que está activo y que está corriendo es decir para no volver a estar reiniciando a cada rato al menos lo que yo te voy a enseñar en mis videos es porque está 100% comprobado 1000% funcional todo lo que yo hago antes de traérselos en un tutorial primero lo pruebo de tal modo que les funcione a la mayoría de gente ajá entonces esto yo lo considero un tanto innecesario lo del final lo del start porque nada sirve que lo tengas nada más en esta sesión yo sugiero que reinicias y para asegurarte que todo está funcionando que te lo está cargando con el mismo sistema sobre todo cuando tú tienes un kernel diferente ajá porque porque yo por ejemplo aquí tengo el kernel sen que viene del script oficial de archlinux porque es importante que yo este verifique esto porque puede que los módulos del kernel o no lo permitan o ya tengan un administrador de red predefinido ya sea por los desarrolladores o porque todo lo seleccionaste en automático entonces prácticamente con esto podrías en este preciso momento desconectar tu cable Ethernet volverlo a conectar y verificar si te lo detecta ajá obviamente no se va a notar pero va a tener opciones avanzadas vas a incluso notarlo un poquito más rápido más responsivo en el caso del wifi ok desconectas tu cablecito de Ethernet porque ya tienes todos los drivers que te permiten una conexión este por wifi y ya lo utilizas con cualquier asistente que tú tengas como por ejemplo el el NMCTL que es el Network Control pero pues eso ya es otra cosa aquí lo más importante es que todos estos pasos te hayan quedado exactamente exactamente y a partir de aquí todo lo que tú le envidias a las derivadas y a la derivada de la derivada ya lo vas a tener porque generalmente los desarrolladores pues es lo que terminan haciendo habilitar el Network Manager pero con todas las utilidades que que son adicionales que si te permiten una conexión avanzada una conexión de red creo que incluso a partir de aquí ya puedes gestionar una red pública una red privada una red de trabajo una red de tu casa por ejemplo e incluso si todo lo hiciste bien y sobre todo que es lo más importante este tu equipo es compatible ya te va a detectar tu Arch Linux como 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 si fuera una computadora con Windows en qué sentido o en qué aspecto en que cuando tú vas a las conexiones de red ya te lo va a detectar como una computadora adicional ajá o en el caso de las impresoras ya te va a detectar tu tu equipo como un equipo valgase la redundancia entonces son esas cosillas que nadie te explica por qué porque lo que normalmente hacen es ir post de relleno copio y pego todo lo que me encuentro y al final no le entendí nada ¿no? entonces aquí yo lo hago este de manera seccionada explicándote el porqué de las cosas el porqué de cada comando que hace cada cosa porque es importante que tú sepas esto y de hecho ¿por qué voy con la reflexión del final? sin que se me tome a regaño o sin que se me tome a mal porque este tipo de cuestiones se aprenden en los básicos se aprenden cuando tú estás en un Ubuntu se aprenden cuando tú estás en un Debian en un Fedora yo creo que ahí ya que tú desconozcas este tipo de cosas pues ya ya se llama grave error ¿no? y si tú sigues avanzando sin este tipo de cuestiones este pues aprendidas yo te sugiero que mejor des marcha atrás te regreses a un Debian con todo con todo el dolor cómete tu orgullo con cereal por ejemplo e instálate Linux Mint Debian Edition porque quiere decir que no estás listo todavía o sea sin que sin que me lo tomen a mal hay gente que nada más agarra Arch Linux y se pone a ver videos de un poquito de aquí un poquito de allá un poquito de allá al rato mezclan configuración y es donde viene el problema porque tienen tres cuatro aplicaciones que hacen lo mismo tienen cinco programas completamente innecesarios y considero que este tipo de cosas ya se deberían de manejar por ejemplo desde aquí desde la terminal y si no lo haces así pues algo estás haciendo mal porque significa que no has tenido orden en lo que tú estás aprendiendo entonces rectifiquen bien esa parte porque créanme que tal vez ahorita si pueden salir del 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 problemita van a decir ya aprendí algo nuevo pero si están todo el tiempo a la espera de alguien que les diga qué hacer si van a estar con esa codependencia de alguien que saque un tutorial créanme que sin que se me vayan a ofender pues el título de usuario de linux lo van a tener nomás de adorno porque el hecho de que arch linux esté disponible gratis esté a un clic de distancia no quiere decir que estés apto listo o preparado para poderlo utilizar y vuelvo a repetir con todo el respeto que me merecen yo no lo no lo hago para que me lo tomen a mal simplemente para que hagan conciencia de si están teniendo orden en su aprendizaje y esto se debe a las malas prácticas a tal vez revolver conocimiento de el linux de la edad de piedra o de la generación de cemento con lo moderno ¿no? ¿por qué? porque en este caso hay paquetes que ya dejaron de existir y si tú te estás guiando por post de hace años por blogs de hace años por información de hace años vas a instalar paquetes que ni van a estar existiendo te va a dar error porque a lo mejor ya no se llama igual porque a lo mejor ya tiene otro nombre porque a lo mejor ya no es network manager ya nada más es NM o sea ese es un ejemplo entonces hay que estar sobre todo en esta distro hay que estar en un aprendizaje constante porque como es rolling release ahorita esto puede funcionar pero el día de mañana no yo obviamente cuando eso pase pues muy probablemente este video ya ni siquiera va a estar en mi canal muchos me preguntan ¿por qué ya no hay videos en tu canal que anteriormente estaban como lo de Pigual por ejemplo porque el tutorial ya no funciona entonces yo cuando detecto que algo ya no funciona que ya se actualizó lo borro y lo vuelvo a rehacer con los pasos nuevos y sobre todo ya con un poquito más de edición ya con el refresh ya considerando otras cosas haciendo observaciones como en este caso y yo sé que hay muy poquita gente porque yo he visto que muchas veces porque ven el video largo no se lo avientan y y para muchos van a decir ay ¿por qué te estás sobreextendiendo en algo que nada más puedes hacer en 5 minutos? pues si lo hago como tu linux tuber pues si nomás enter, enter, enter a todo lo que se encuentra pero aquí el objetivo principalmente es que tú entiendas lo que estás haciendo porque aquí no se te van a enseñar cosas que nunca vas a ocupar aquí lo principal es que tú te lleves algo que tú entres a un video mío y que que aprendas algo que te lleves algo que tu tiempo realmente valga la pena porque si vamos a estar como tu salseotuber como tu chismetuber favorito o tu revieotuber favorito que son opinión tras opinión tras opinión pues créeme que nunca vamos a llegar a ningún lado es válido sí pero pues tampoco se pasen no entonces este pues sería prácticamente todo y créanme que de verdad esto lo digo de la mejor manera posible porque no puede ser que en un arch surjan estas dudas porque si siguen avanzando y no lo entienden al rato van a acabar confundidos van a trabajar doble van a pensar que así siempre se maneja y el día que se enfrenten a una terminal así solita secas pues no van a poder hacer nada ¿no? entonces pues esa es la invitación para que pues reflexionen un poquito se han llevado orden y muchos respondiendo un poquito adelantándome me preguntan Satiel ¿quién te enseñó la documentación? el manual oficial los sitios oficiales las wikis ¿no? pero pues bueno sería prácticamente todo este espero no echen en saco roto lo que les estoy mencionando pero yo si lo veo como un grave problema pues dejen su opinión yo los voy a estar leyendo y este y pues yo creo que no soy el único que está pensando esa parte ¿no? que que ya nomás hacen videos por hacer o sea que que no pues ya ha pasado mucho tiempo que en los tutoriales entras y no te llevas más que la opinión de tu salseo tuber entonces si que opinen está bien pero siempre y cuando te demuestren que realmente tienen voz para opinar ¿no? en este caso hablando de systemd hablando del network manager ¿por qué? porque ya te expliqué ya te hice un video donde te muestro cómo hacerlo antes no pero pues bueno en fin la comunidad entonces espero que les haya gustado vean ese anime que se llama Dodoro está muy bueno me lo recomendó el buen Jams saludos Jams patrocinador oficial del canal este y pues bueno si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal paypal.me es la satiel si me quieren regalar algo está mi wishlist y pues se pueden venir como miembro del canal este desde un dólar créanme que eso es lo que a mí me permite seguir haciendo contenido y pues realmente yo creo que entre todos nos ayudamos tanto yo tengo esa ayuda por parte de ustedes como yo pues les tengo contenido por tiempo indefinido y yo creo que más de una persona pues se se va a beneficiar de eso no o sea creo que es indirectamente ayudas a todos pues bueno sería todo este me puso un poquito realmente triste en ese aspecto porque pues no puede ser gente o sea digo llevo cuánto tiempo haciendo tutoriales en este canal creo que de perdida unos cinco años y son de esas primeras cosas que yo expliqué y digo cómo es posible que después de estos años se sigan teniendo las mismas dudas entonces si me da un poquito de reflexión porque tal vez la comunidad no está avanzando en la dirección correcta y pues si da una impotencia bien grande porque digo de qué sirve que yo me esté pues en este caso desvelando como ahorita que son casi cinco de la mañana este pues tratando de explicar algo si al final les va a dar lo mismo de qué sirve que los mande a la wiki si nomás van a leer un pedacito y lo van a votar entonces este pero pues bueno sería todo y pues espero que al menos una sola persona de las que están viendo el video pues lo tome en cuenta pero pues qué mal que sean así pues nada sería todo bye bye